Un cielo azul y un reloj bien es el dibujo de un niño. En una esquina de papel escribe al niño después Quiero que haya sol siempre, que también haya cielo, que mamá siempre viva, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también haya cielo, que mamá siempre viva, que también viva yo. Amigo fiel, tú sabes bien que más el mundo desea. Y en toda edad del corazón canta la misma canción. Quiero que haya sol siempre, que también haya cielo, que mamá siempre viva, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también haya cielo, que mamá siempre viva, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también haya cielo, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también haya cielo, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también viva yo. Quiero que haya sol siempre, que también viva yo.